Hola amigos, bienvenidos al canal de revistas más preciso y honesto. Si también quieres tener información de noticias confiables, no olvides abrir la campana y suscribirte. Kerem Bursin y Hande Ersel Love comenzaron en el set de la serie Yo No Con Maidur, en la que protagonizaron. La pareja, cuya relación fue documentada durante unas vacaciones en Maldivas, se separó poco después del final de la serie. La famosa actriz Kerem Bursin había tomado aliento en Estados Unidos después de romper con Hande Ersel. Se afirmó que Bursin tuvo un accidente en los Estados Unidos. Cuando los fanáticos del famoso jugador se preguntaron sobre el estado de salud de Kerem Bursin, su manager hizo una declaración. El gerente de Kerem Bursin negó la noticia del accidente diciendo que, no existe tal cosa. Por otro lado, el día anterior, seis personas murieron y 24 personas resultaron heridas en un accidente de tráfico que involucró a 80 vehículos en el estado estadounidense de Pensilvania. Entonces, ¿quién es Kerem Bursin? Kerem Bursin nació el 4 de junio de 1987 en Estambul y después de vivir en países como Escocia, Edimburgo, Indonesia, Medan, Jakarta, Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubai, Turquía, Ankara, Estambul, Malasia, Kuala Lumpur, Estados Unidos, Texas, Boston, Los Ángeles. Durante su infancia, se instaló en Estados Unidos con su familia en 1999 cuando tenía 12 años. Mientras estudiaba comunicación de marketing en Emerson College Boston, actuó en algunas de las películas y teatros de la escuela. La atención que recibió allí lo llevó a terminar su último semestre en Los Ángeles estudiando actuación. Fue seleccionado como el mejor actor en la competencia de teatro interescolar en todo Estados Unidos, Dick Bursin es conocida por sus papeles como Kerem Sayer, con quien comparte el mismo nombre en la serie de televisión, Whiting for the Sun, y su gemela deformada en la cara, Boone Sayer, que apareció en los últimos episodios. Kagan Irak interpretó al músico Erhan en la película If You Forget, Whisper. Interpretó el personaje de, Yigit Kilis, en la serie de televisión Honor a Fer y fue actor invitado en la serie de televisión, Ulan Istanbul, con el mismo personaje. Ha actuado en las películas para televisión, Sartopus y El Palacio de Damned del productor Roger Corman, así como en algunas películas independientes y cortometrajes. En la serie de televisión Addis City Will Come After You, interpretó al personaje Ali Smith, en 2018, dio vida al personaje del piloto Capitán Onur en la película Ekan Fleda. También en 2018, participó en la serie Los que no pueden vivir. Bursin llegó a las pantallas en 2019 con el magnífico dúo de la serie. Interpretó el personaje de Emastafa Kerim Khan en la serie. En 2020, protagonizó una miniserie de nueva generación llamada Exactly Exactly protagonizada por Nilperi Sahin Kaya, dirigida por Osman Kaya, producida por Games Media. Dio vida al personaje de Oflaz en la película, Magenta, que se rodó en los primeros meses de 2020 y aún no se ha estrenado. Actualmente, Bursin se prepara para regresar a las pantallas con la serie Tocas a mi puerta. Veamos qué nos espera de ahora en adelante. ¿Y tú qué opinas? No olvides dar me gusta, comentar y suscribirte para mantenerte al día con todos los desarrollos y para reunirte con una revista confiable.